Claro. O sea, pero eso está en la página, por ejemplo. Sí, sí, sí. Yo puedo capturar de ahí y poner en mi pantalla, digo yo mi pantalla, en la pantalla del Estado. Por eso los precios justos. Los precios, eso sería una manera, ¿usted cree que eso funcionaría? Pero lo menos para que la gente sepa cuánto vale. Hay mucha gente, fíjate, ayer una acción que quizá pasó un poquito con bajo perfil, vamos a ir profundizando sobre eso. Nosotros en acciones de petal no solamente son los elementos de seguimiento y fiscalización, sino que desplegamos, se baje 500 funcionarios entre personal militar y personal civil en toda la poligonal de la redoma de petal, en el área de influencia de la redoma de petal. Pero son pocos, ¿no? Haciendo, precisamente divulgando los elementos de la ley. Nos metimos a las estaciones del metro, en las paradas, en las paradas de los carritos por puestos, en los semáforos, volanteo. Explicándole a la gente cuáles son sus derechos. Esto, fíjate, esto fue una cuestión que nosotros nos tomó por sorpresa. Nos quedamos cortos con la cantidad de volantes porque la gente clamando. Por ejemplo, mucha gente no sabía que de acuerdo a la ley orgánica de precios justos, los directivos, los socios, los administradores y cualquier persona que se vincule con la actividad que desempeña tiene una responsabilidad solidaria sobre los ilícitos que están cometiendo decisiones. O sea, que yo, ¿por qué me lo traes tan caro? ¿No? Porque el dueño le puso el precio, no vale. No, o sea, dice el trabajador, dice, no, es que yo estoy cumpliendo lo que me dice el dueño. No, usted es responsable solidario también. Eso no lo sabía, eso fue un acto de curiosidad. Incluso, algo muy importante, nosotros decimos, el artículo 55 de la ley orgánica de precios justos señala que el acto de reventa es un delito, que es sancionado con prisión mínimo de tres años a cinco años. Y si hay formas organizadas, es decir, se le aplica la ley contra la delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo. Mucha gente no sabía eso. Ustedes se paraban en nosotros porque además el acto nos fue entregar al volante. Decir, mire, explícale, usted conoce la ley de precios justos. Aprovecho para señalar que le regalamos esto a los funcionarios de la alcaldía de Sucre. Dicen, mire, ustedes no conocen la ley de precios justos. O mejor dicho, la desconocen. Es decir, hay un desacato total. Y si yo te la regalo, por favor, te la leo, pues te invito a que la leas y empezamos a leer esto. Ustedes son responsables solidariamente del funcionamiento de este mercado de Mezúca. Ustedes no se pueden excusar porque una de las cosas que decían, bueno, pero es que ellos son concesionarios. Entonces, como ellos, si ellos no cumplen con los precios, ahí tienen que imponerse el asunto. Dicen, no, compañera, ustedes son responsables, principal el funcionamiento de este mercado. Y ustedes tienen que ser objeto de una sanción de acuerdo a esta ley. Superintendente, hace tiempo hubo una campaña de la superintendencia. No recuerdo si es cuando empezó la superintendencia o era Antigüín de Pago. Que colocaban los precios de los productos y algunos productos en locales comerciales. El costo de la leche, el costo del jugo, con su precio que colocaba el 12% de ellos. ¿Se va a volver a hacer una campaña de...? Todos los comercios tienen que publicar sus precios y tienen que tener un lugar visible de acuerdo a lo que dice la ley. Era un poco lo que estaba explicando ahorita. Eso, el que no tengan un lugar visible, los precios de sus productos, es objeto de sanción de acuerdo a la ley orgánica de precios. Usted, eso es una obligación de ley. Yo creo que hay que avanzar también en unos instrumentos, ¿no? Correcto. Vaya la definición adelante de esta gran misión. Nos enfrentamos a una guerra no convencional. Correcto. Entonces necesitamos medios no convencionales. Correcto. Y meternos en temas que no nos hemos metido. Por ejemplo, el tema de los delitos informáticos, de los delitos mediatos. Y no es que se esté atentando contra la libertad de expresión. O sea, no hay país donde se respete más y se promueve más la libertad de expresión que este en nuestro proceso revolucionario, por supuesto. Pero yo creo que debemos avanzar porque las distorsiones, las perversiones y los efectos, los impactos negativos que se producen desde los laboratorios de la guerra psicológica son fundamentalmente impactan en todo lo que Jordán está diciendo. Bueno, la desesperanza, aparte de la realidad concreta, ¿verdad, Jordán? Entonces, bueno, ¿por qué no avanzamos en iniciativas legislativas que puedan penar? ¿Con qué asamblea vas a avanzar tú? Pero permíteme, permíteme una... Hay una precisión que hay que hacer ahí. Yo creo que hay que hacer una precisión. Fíjate, el lanzamiento de la gran misión de abastecimiento soberano ha arrancado con una grandísima aceptación en la gente. Eso es decir el tema de la desesperanza. Yo creo que hay una gran esperanza. Y como nos ha dicho, nosotros vamos a actuar en función de los resultados. Dice, hay una mayoría absoluta de la población que está a la expectativa y que está esperanzada. Nosotros lo vimos, lo hemos vivido en las diferentes, en pocos días, en las diferentes jornadas que hemos estado en la calle, que la gente dice, sigan así. Esto era necesario. Manténganse, lo que sí nos piden, manténganse en estos espacios para que no se sigan cometiendo los abusos. Nosotros hemos dicho, nosotros llegamos aquí para este territorio y llegamos para quedarnos. Eso era lo último que le quería preguntar. ¿En petares, si yo voy ahorita, consigo gente del asunto? Sí. ¿Seguro que sí? Seguro. Pero no lo vaya a llamar. No, porque ciertamente la crítica que siempre la hemos compartido, de hecho en privado... Es que lo ideal, digamos, en el proceso de estabilización, por supuesto, siempre es necesario la presencia, pero que llegue a un punto donde no sea necesario eso. O sea, que todos comprendamos que hay un Estado de derecho, un Estado social de derecho y de justicia, y que todos estamos obligados, somos corresponsables de la paz de la República. O sea, en esta coyuntura, para estabilizar el sistema, sobre todo ese indicador criminal, yo le llamo la sexta o cariza, o sea, la sexta, que es igual a la sexta criminal, hasta desmontar eso nosotros tenemos que permanecer ahí. Pero lo ideal es que la conciencia del pueblo venezolano y que todos asumamos que tenga una responsabilidad con el país y que se cumplan las leyes, y que se cumpla y que se acate las disposiciones de la institucionalidad venezolana.